¿Cómo sacó el Song Association Challenge? ¡Oh! ¿Eso significa? Si te vas a decir una palabra, me vas a cantar y me contenga esa palabra. ¿Ves? Entiendo. Ya no voy a decir nada más, porque cuando me confié me salió mal. No, pero vamos. ¿Vamos con la primera palabra? A ver. La primera palabra es noche. No culpes a la noche. No culpes a la playa. Eh... No culpes a la noche. No culpes a la playa. ¿Sabés que sabía que ibas a decir eso? Te lo juro por Dios. No, no. ¿Qué verés que este amor es azul como el mar azul? No culpes a la noche. No culpes a la playa. No, che. No, pará, pará, pará. Entró, entró, entró. No, che de paz. No, che de amor. Ahí traemos. No, la segunda palabra que es cara. Ah, esa es la más complicada, eh. Cara de la luna, cara de luna. No. Ah, hay una que dice algo de... Tiempo. Ah, la tenía en la punta de la lengua. Ah, tengo que cantar. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. No, no, soy buenísimo. Gran tema para bailar como de a dos, cuando se podía. Ah, shit. Ay, la madre. Duele que sin ti la vida se me va. Cómo duele que estés tan lejos. ¿Sabes cuál se me vino a la cabeza de mientes también? La de Rey creo. Mientes también. Tuve un momento de ahí de la adolescencia que medio que me gustaba. ¿Quién no? No lo neguemos, pero... No lo neguemos. ¿Ahora no vas? Hagámonos los boludos. Hagámonos los boludos. Una vez que pensás una, no se te va. No, o sea, está. Tenía en la cabeza mientes, está. Próxima palabra es frío. En las noches ya siento frío. Frío, la de Ricky Martin. Hace frío y estoy lejos de... Estuve así, cánchalo. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace frío y estoy lejos de casa. Estoy sólida, ¿eh? No sé. Respondiendo a todas. ¿Cuándo? ¿Cuatro? ¿Rojo o roja? Ay, la de Sandro. ¿What? ¿Quieren contener? Sí, sí. Rojo, rojo, rojo. Tiempo. Rojo, roja, rojo. Tiempo. Y la que vos quisieras llamar es rosa. Rojo, rojo. No. Tiempo. Tiempo. Dale, 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 dale. Rojo. Va. Fue a tiempo, pero abajo. Pero, temón. La siguiente palabra es abajo. Dale, Sophie. Yo juro por miedo que no puedo. Sube y baja. ¿Qué te encanta? Sube y baja. No, no. Pucha, no. ¿No cuenta? No cuenta, no. Abajo. Pero es muy difícil este juego. Por debajo de la mesa. Debajo. Dale, boludo. Hasta abajo, mami. Hasta abajo. Hasta abajo. Mueve el trasero. Se me venía abajo, arriba. Como que hay una canción así, pero no. Dije, estás flasheando animador de cumple, Sophie. Callate. Si te parás, baila. Boludo, hay un millón. Baila, baila, baila. Hay tantas encima. Baila, baila, baila conmigo. Ahí va. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila que yo te sigo. Bésame. Solo una vez. Siguiente palabra, Luna. A la luz de la luna. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. ¿Dónde está la luna? Hace días no están por aquí. Noche de luna. Noche de luna, por lo menos lo dijiste. La cocina va a cantar. Pero bueno, te vamos a ver igual. Luna de miel. Luna de miel. Vamos. Y la última palabra, días. En esos días de verano, el viento se los llevó. Mis días sin ti. Y no, la voy a decir que no lo llevo. El día que me quieras. El día que me quieras. Baila de noche y de día. Na, 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 na. Hay fiesta. De noche y de día. Ahí está. Multitud nacional. Encontraste el título y después la cantaste. Es rarísimo. Pero bien, bien de abuela. Bien de abuela. Bueno, ¿cómo vas a salir después? Estoy orgullosa como el Lord. Yo creo que hice siete. Me tiro por siete. En las más fáciles me trabé, pero la actitud es todo.